Dice Anda, borra de papeles, corre a otros niveles Muy independiente, tiene lo que ella quiere Nada la detiene, corre como sea Frena y dale a parar, la jefe está loca Prende uno y se emborracha Frena, linda de temprano, escuchando trap O se va variado desde segura hasta pack Ojos en su historia, la bebé está hot Frena, dale a parar, la nueve está loca Prende uno y se emborracha, la malva dice Ya no hay dolor en sus ojos Ya no hay break, mané No le tire pa' atrás Ya no hay dolor en sus ojos Ya no hay break, mané No le tire pa' atrás De usted no le queda nada a tus caricias, man Le dio manita limpia y la rocía o el spray Le dio manita limpia y la rocía o el spray El hueco que dejaste, lo se dio con tape Frenada, la ampara, la nueve está loca Prende uno y se emborracha Dice, ya no hay dolor en sus ojos Ya no hay break, mané No le tire pa' atrás Ya no hay dolor en sus ojos Ya no hay break, mané No le tire pa' atrás No le llame ni le escriba que ya la menor no va a regresar No le tire pa' atrás Dale un saco de banda que ya te dio banda y no vuelve pa' atrás No le tire pa' atrás Ay, 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 ay No la detenga que se va No le tire pa' atrás La chamaca está cien por ciento bloqueada y no va a regresar Oye, que lo que es Uuuh Ebenesere, rompe Ajá Uuuh Dice Alinte Vaquero 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 Ya no hay dolor en sus ojos Ya no hay break, mané No, con suena No le tire pa' atrás Ah, 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 ah Ja, ja 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 Gracias.